¿Qué es la inquietud que se puede generar al que nosotros de alguna forma se vea inhibida nuestra actividad económica? Yo quiero resaltar y quiero unirme de manera propuna, no como un líder empresarial, sino como un ciudadano más, a la pena que embarga a nuestros compañeros normalistas, a sus familias, a sus seres queridos. En verdad es indignante, es lamentable, es triste lo que sucede. Son seres humanos que pertenecen incluso a quienes hemos identificado a la educación como la llave que puede abrir todas las puertas. Y los hechos que todos sabemos, efectivamente no los compartimos, y reitero, nuestro más solidario pésame para todos aquellos que hoy tienen incluso esa incertidumbre. Y que hoy, lo decimos con mucho respeto y con mucha solidaridad, nos unimos a la esperanza de que se encuentren con vida. Sin embargo, Guerrero y Acapulco, debe de seguir, debe de tener una visión más amplia, en el sentido de la prosperidad y el desarrollo económico y la estabilidad social. Todos quienes estamos hoy aquí, nos preocupa y nos duele Acapulco. Se impacta a más de 500 mil fuentes, fuentes de empleo, directa o indirectamente. Se impacta inversión a eventos turísticos, de promoción, de ferias, convenciones, así como directamente el castigo severo a la hospedería de Acapulco. Tanto el daño a la industria, como el daño a las industrias y chimeneas, se está agravando por esta contingencia política. Y hay que ponerle énfasis, como siempre, el sector más vulnerable, el sector que recibe siempre los embates de ese tipo de ataques, es el sector sin chimeneas y sobre todo la garantía y la seguridad de las familias y de todos los habitantes de Guerrero y de México. El llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que en estos momentos de crisis queremos un presidente de la República respaldando y apoyando a los mexicanos. Guerrero tiene ingresos federales, las autopistas son de índole y de carácter administrativo federal.